Con la idea de que los estudiantes que tienen problemas con alguna materia, por ejemplo matemáticas, es que en la Regional de Educación de Pérez Celedón echarán a caminar un plan donde los propios alumnos que muestran alguna facilidad se conviertan en tutores de sus compañeros y les ayuden en el aprendizaje y por consiguiente elevar el nivel académico. Este año vamos a tener un proyecto aquí en el nivel nacional sumamente importante. Vamos a establecer tutores en cada una de las secciones, por ejemplo en el colegio principalmente. Esos tutores van a ser estudiantes que tienen algún conocimiento adicional o que tienen una facilidad, especialmente en el área de matemática, para que me le ayude a los estudiantes que por una u otra razón no han complementado bien el proceso, no han tenido o no han logrado éxito. Este plan que se aplicará en especial en secundaria tendrá una cobertura general en todas las instituciones de nuestro sector. Es una fórmula que puede ser perfecta para que los estudiantes se sientan con confianza para salir adelante en materias que se tornen complicadas. Vamos a tener, si Dios lo permite, tutores en todos los colegios conformados por estudiantes para que le ayuden a los otros estudiantes que así lo requieran. Con eso nos vamos a garantizar tanto que la permanencia dentro de nuestras instituciones educativas como así también de que ellos mejoren el rendimiento académico, eleven su autoestima, se sientan bien y quieran o adquieran una identidad con el centro educativo que les permita salir adelante. Además de esto, desde la dirección regional le brindan un consejo a los estudiantes en la idea de tener éxito en el curso lectivo 2017 que arrancó el lunes anterior. Para tener éxito escolar es poner atención al educador, al maestro, al profesor. Si un estudiante logra prestar atención a la clase, tiene más de un 50% de éxito. Y posteriormente con una repasadita de la materia, pues va a tener el resto del complemento para que sea un estudiante exitoso. Principalmente prestar atención. El respeto hacia los profesores y personal y el amor por la institución es otro elemento valioso para tener un buen año. Respeto hacia esos profesores, hacia las autoridades institucionales y a los mismos estudiantes para que se sientan bien en un ambiente de respeto y puedan desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje como tiene que ser. Que cada uno se sienta bien donde está. Eso es primordial para que los estudiantes salgan adelante. Con todo esto, se busca que la Regional del Ministerio de Educación Pública de Pérez Celedón siga estando en los primeros puestos de promoción a nivel nacional.